hola hola familia sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal mis amores y este vídeo va a ser totalmente diferente porque porque hoy les voy a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas que me han hecho lo mismo en los comentarios en mis vídeos que en una cajita de preguntas que dejé en mi instagram así que hoy se los voy a estar respondiendo así que si quieres saber todo quédate en este vídeo pero antes no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si no lo has hecho mi nombre es mami y soy una youtuber cubana que vive en la provincia de cien fuegos así que comencemos y bueno pues tengo las preguntas aquí en este papelito y bueno voy a ir respondiendo poco a poco según yo las estuve ordenando y la primera pregunta dice porque la idea de empezar en youtube bueno porque la idea de empezar en youtube a mí me gusta todo este tema de los de las redes sociales eso me gusta y digamos que además de que es un trabajo youtube está sobrevalorado pero youtube es un trabajo o sea nosotros los creadores de contenidos ganamos dinero por eso yo quería como tener recuerdos recuerdos guardados mi youtube además de ser mi trabajo es como mi carpeta de recuerdos donde cuando pasen unos años no sé 10 años quizás yo voy a tener esos vídeos de hace 10 años atrás de cuando mi niño era pequeño realmente yo lo quería hacer desde hace muchísimo tiempo pero no me decidía la verdad es que estaba indecisa tenía como pena ustedes saben todo lo que le pasa a los creadores de contenido deben saber como todo lo que le pasa por la mente cuando deciden emprender en este mundo entonces como tenía muchas dudas y tenía mucho miedo hasta que no lo pensé más un día me decidí y empecé a crear contenido y hasta el sol de hoy ya en diciembre va a ser un año que yo estoy creando contenido y la verdad es que me va muy bien me siento muy feliz con lo que hago y nada que este es tu señal para si tú quieres hacer lo mismo empieces desde ya no te lo pienses dos veces porque yo me lo pensé bastante y tenía que haberlo hecho desde antes bueno dice la segunda pregunta cómo te tomas los malos comentarios o los comentarios con hey bueno pues yo me lo tomo o sea no me interesan no me interesan las personas ni que me hagan malos comentarios realmente mi vida nadie la conoce solo yo y las personas a veces como que dicen ahí lo que quieran y sin saber sin conocerte sin saber nada de tu vida y hablan lo que sea entonces si tú no te identificas con nada de esos que te están diciendo por qué tomarte mal por qué ponerte mal por eso o sea no me importa los malos comentarios cada cual suelta lo que tiene en su corazón entonces el problema no es mío el problema es de las personas que tiran malos comentarios igual si a mí no me gusta un vídeo que yo estoy viendo yo sería incapaz de dejar un mal comentario sólo porque no me gusta el vídeo simplemente paso y ya pero hay personas que no hacen que no reaccionan así y se lo toman personal y no sé no sé y escriben lo primero que le ven a la mente pero bueno no me importa los malos comentarios de verdad que eso eso no me afecta en nada de hecho cuando tú vas a empezar en este mundo tienes que tener bien claro que todas las personas no pensamos iguales y que existen este tipo de personas así que tienes que tener bien claro eso no te van a hacer hey y que no te lo debes de tomar personal simplemente dejarlo pasar y ya eso es todo bueno otro de los comentarios que o sea de las preguntas que me estuvieron haciendo acá en youtube es porque no ayudas a las personas en cuba como otros youtubers no critico a nadie cada cual muestra en su canal lo que quiere porque es un canal de lo que tú quieras mostrar en muchos youtubers muestran la realidad de cuba otros youtubers hacen vídeos sobre ayudar a las personas en fin hay muchísimos muchos youtubers cubanos que están empezando esto y cada cual muestra su realidad cada cual muestra en sus vídeos lo que quiere y eso es entendible ok en mi canal en mi canal yo nunca voy a mostrar que yo estoy ayudando a alguien porque simplemente no me gusta no me gusta exponer a nadie no me gusta mostrarle al público a ustedes que yo le estoy dando algo a alguien porque simplemente no me gusta o sea esa no es mi forma de pensar y el que lo haga no se lo critico pero a mí en particular no me gusta esto no quiere decir de que yo no en algún momento determinado me ayuda a alguien pero no me gusta mostrarlo lo que yo haga lo hago de corazón porque yo quiero hacerlo no porque quiero que ustedes lo vean y con que lo vean de arriba vaya que eso que me es suficiente pero mi canal no es un canal que muestre este tipo de contenido así que por favor no esperen ese tipo de contenido aquí porque verdaderamente como ya les dije no me gusta exponer a nadie bueno y la otra pregunta es qué tan cara es la vida en cuba bueno supón que vivas en los eeuu pero que no tengas estampillas de comida y que cobres al mes entre 10 y 15 dólares obviamente sin pagar renta porque aquí en cuba algo beneficio digamos así que tenemos es que no tienes que pagar renta casi todo el mundo tiene su casa propia dime cómo te las arreglas así tan cara es la vida en cuba nada que la mayoría de las personas que trabajan aquí ya sea con el estado como en particular les cuesta mucho trabajo porque sus salarios son mínimos son muy poco comparado comparado con el precio que tienen los alimentos principalmente y la ropa y todo que venden aquí en cuba es muy cara comparada con los salarios que que hay aquí en la isla que son muy muy pero muy pobres entonces por eso es que es cara la vida aquí en cuba la verdad es que es difícil para la gran mayoría de la familia es muy difícil llegar a fin de mes es muy difícil y cómo aguantas los apagones yo no lo soporto los detesto no o sea los aguanto porque no me queda más remedio definitivamente yo nací en cuba soy cubana vivo en cuba y esto es parte de cuba recibir apagones pero de verdad que me me vuelan la cabeza y gracias a dios gracias a dios como que nosotros nos cambiaron de circuito y como que somos un circuito un poquito privilegiado gracias a que somos del sea toda esta parte de aquí entonces como que nos las quitan un día si un día no no como antes que nos quitaban o sea prácticamente estábamos sin corriente pero si es bien difícil esto de los apagones es bien difícil porque por lo menos de parar por lo menos a mí me paraliza la vida completa yo no tiene que hacer nada cuando hay apagones en las calores son terribles pero si es o sea no te acostumbras pero bueno no te queda de otra porque vives en cuba bueno hay que hay que estar preparado me han llamado y me ha interrumpido el vídeo el chino me llamó porque están vendiendo cloro que no tenía bueno pues seguimos con la otra pregunta la otra pregunta es cómo tener una casa en cuba bueno tener una casa en cuba ahora mismo se están vendiendo miles y miles de casas porque las personas están emigrando a cualquier otro país que no sea cuba por la situación que hay aquí en cuba y están vendiendo infinidades de gas o sea si eres cubano pues nada compras tu casa una vez tú compras tu casa pues ya esa es tuya no tienes que pagar nada más si eres cubano residente en el extranjero pues también puedes comprar tu casa tienes que ver tu estatus migratorio si eres cubano que perdió los derechos pues ya si tienes que repatriar te y hacer todo ese tipo de papeles y todas esas cosas para poder comprar tu casa en cuba si eres extranjero tienes que como que legalizarte aquí en cuba tienes una residencia aquí en cuba que lo tienes casándote con una cubana o un cubano o mediante parentesco sea si tienes hijos aquí en cuba si tienes padres aquí en cuba puedes obtener la residencia en el caso de que seas extranjero y así poder comprarte una casa ya después obtenida la residencia y por último también hay como edificios o colecciones de piso en la habana o complejos turísticos en la habana que están aprobados para compradores extranjeros ya esto es un tema que no tengo mucho conocimiento pero sé que existe ahí pueden buscar información en internet igual ya una vez en cuba en cuba no se pagan impuestos inmobiliarios basta ya con pagar tu casa con una cuenta bancaria aquí cubana y tú la pagas y ese es tu casa no tienes que pagar más nada o sea el costo que te diga el vendedor y nada ese es tu casa ya no tienes que pagar nada más eso es una ventaja que tiene que tenemos aquí los cubanos y nada eso es todo están hay casas o sea de muchísimos precios desde la más barata hasta la más cara que te cuesta medio millón de dólares así hay casas vendiéndose aquí en cuba ahora mismo vamos con la otra pregunta cómo se conocieron tu esposo y tú bueno mis amores y esto es una pregunta que si me han hecho mucho ahora bien las preguntas que ustedes de verdad quieren saber muchas preguntas o sea que me lo han preguntado varias veces cómo se conocieron tu esposo y tú bueno pues nosotros nos conocimos por internet por facebook los dos nos conocimos por facebook los dos somos de aquí de cienfuegos pero nos conocimos por internet pues él vive allá afuera en eeuu y nos conocimos por ahí por facebook cuando ya teníamos casi todo planeado para poder vernos vino la pandemia y se nos rompieron los planes de vernos porque conocernos nos fuimos conociendo en todo ese tiempo pero no se nos rompieron los planes de vernos y tuvimos que esperar muchísimo tiempo para vernos por primera vez muchísimo tiempo hasta que cuba abrió porque cuba cerró sus fronteras y no podía entrar ni salir nadie y entonces tuvimos que esperar hasta que cuba abriera para poder conocernos fueron unos cuantos meses pero bueno nos sirvió para hablar muchísimo yo recuerdo que en todo ese tiempo mi esposo cuando aquello no era camionero y él trabajaba hacía por él trabajaba por el día en un casino y por la noche trabajaba haciendo guardia de seguridad o sea como guardia de seguridad en un 7-eleven y entonces nosotros tenemos como tres horas de diferencia y cuando aquí es las siete de la noche allá son las cuatro de la tarde y entonces bueno pues a mí me agarraba tantísimo eran las dos de la mañana y mientras era estaba haciendo guardia en el 7-eleven pues ahí estábamos dando tertulia los dos yo a las dos de la mañana y era ya obviamente más temprano y ahora muchísimo y bueno así nos conocimos prácticamente por internet hasta ya que llegó el momento gracias a dios de vernos físicamente y de conocernos físicamente fue una historia bien bonita que recuerdo con muchísimo amor la otra pregunta estás casada con tu esposo nos gustaría ver fotos hacen una linda pareja y caen muy bien bueno pues si estamos casados la verdad la verdad es que hace dos años que estamos casados por papeles y bueno les cuento la historia nosotros íbamos a hacer como una boda y todas esas cosas pero salgo yo embarazada y entonces como que en todo aquello se canceló yo estaba en esos primeros meses del embarazo me sentía mal y solamente nos casamos como por lo civil normal con una notaria si por aquí le voy a dejar fotos y como bueno yo estaba embarazada me sentía mal después mi barriga fue creciendo pues no nos hemos tomado fotos de boda aún pero si lo tenemos pendiente de verdad y este comentario esta pregunta que me hicieron como que me hizo recordar eso que es algo que tenemos pendiente porque con todo con todo lo que de lo del embarazo y con todas esas cosas como que eso se nos pasó y luego nos enfocamos en otras cosas en otros planes y se nos pasó no tenemos si tenemos boda de ese momento o sea si tenemos fotos de ese momento en que nos casamos que se las voy a estar dejando por aquí pero no tenemos fotos con vestido de novia y nada de eso porque ya le estoy diciendo fue principio de mi embarazo yo me sentía mal después mi barriga fue creciendo en fin eso es todo la otra pregunta tu esposo es el papá de tus dos niños esto es una pregunta que me hacen muchísimo 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 y bueno en este vídeo lo voy a aclarar no mi esposo no es el papá de mis dos niños mi esposo es solamente el papá de samuel de mi niño más pequeño natal y tiene su papá que fue de mi primer matrimonio pero es solo mi esposo es solo el papá de samuel la otra pregunta tienes pensado tener más hijos no no tengo pensado tener más hijos yo quería tener dos hijos antes de los 30 antes de los 30 años quería tener mis dos hijos tuve a natal y con mi primer matrimonio y bueno casi que pensaba ya quedarme con natal y ya luego conocí a mi esposo y bueno salí embarazada de samuel y gracias a dios tengo como la parejita hembra y varón y ya hasta ahí llegué no pienso tener más hijos los niños o sea me encanta son una bendición pero lleva mucha dedicación y cerré ya yo estoy bien estoy así bien feliz con samuel y con natal y igual mi esposo tiene dos hijos con otro matrimonio y bueno samuel conmigo así que ya estamos cerrados por capacidad no es como para arriba porque uno nunca sabe lo que pueda pasar en la vida pero si le pido a dios de que no me mande más ninguno que el que me pueda mandar a mí que se lo mande alguien que de verdad lo quiera en que verdad lo necesite tener porque ya yo con dos soy más que feliz la otra pregunta porque tu niño es ciudadano americano mi hijo es ciudadano americano por el padre o sea cuando tú te casas con un ciudadano americano el niño que ustedes tengan después de ese matrimonio ya sea en otro país se puede hacer ciudadano americano por por el padre o madre ciudadana americana eso se llama no recuerdo ahora bien cómo es que se llama se lo voy a dejar por aquí y nada se hace en la embajada lleva una serie de requisitos y una serie de documentos que tienes que presentar ahí y automáticamente el niño adquiere la ciudadanía por eso es que él es ciudadano americano y bueno otra pregunta que me estuvieron haciendo es cómo lidias con la relación a distancia estoy en tu misma situación es difícil una relación a distancia es muy difícil pero bueno no es imposible número uno tienes que tener muchísima madurez para poder llevarla número dos mucha comunicación con tu pareja número tres no puede ser o sea tú tienes que tener un tiempo un día en que esa distancia se va a romper tú tienes que hacer planes para decir el mes que viene nos vemos porque no puede ser una relación a distancia así por lo largo del tiempo y nada más tienen que hacer planes para verse y número cuatro muy importante la distancia tiene que acabarse en algún momento no puede ser para toda la vida ni por muchísimos años porque no funciona la verdad es que se rompe porque una pareja necesita estar junta entonces una relación a distancia por un tiempo determinado porque no queda de otra pero tiene que haber un momento en que esa distancia se va a acabar de verdad que sí tiene que ser así y muchísima madurez muchísima comunicación entre los dos y si si funciona se puede es bien difícil pero se puede la otra pregunta piensas ir a los estados unidos sí por supuesto que sí y claro que quiero ir a los estados unidos no solo a los estados unidos quiero conocer el mundo es un sueño que tengo quiero conocer quiero conocer países quiero viajar a mí eso es algo que yo no voy a decir que no me gusta o sea a quien no le gusta y si si pensamos ir a los estados unidos por supuesto todo de pronto si dios lo permite si pensamos ir a los estados unidos eso es una de las preguntas que muchísimas personas me han hecho por ahí y si por supuesto que pensamos ir siempre teniendo en cuenta que nosotros tenemos esta casita aquí en cuba siempre teniendo en cuenta de que yo tengo mi mamá aquí en cuba que tampoco puedo dejar abandonada teniendo en cuenta de que o sea tenemos familia tenemos cosas pero si si pensamos ir a los estados unidos si pensamos estar allá quizás un tiempo otro aquí y así así vamos a ir llevando la vida pero todo a su paso a las cosas cuando llegue el momento nada no olviden dejar su like no olviden suscribirse al canal y nos vemos el domingo en un próximo blog semanal bye los quiero